En los capítulos anteriores vimos como en el siglo IV a.C. la historia de Roma estuvo marcada por el ascenso de Marco Furio Camilo, que salvó la república en varias ocasiones y propició cambios significativos en su ejército, las llamadas reformas camilianas. Hoy analizaremos algunas cosas que quedaron pendientes en el video anterior. En esta época temprana y desde la monarquía etrusca vimos como las unidades militares romanas estaban compuestas por reuniones de sus clases sociales que eran reclutados entre los ciudadanos que tenían tierras. Pero la principal fortaleza de la república romana no era solamente el número de sus hombres y las capacidades materiales de estos para concretar los objetivos estratégicos que se proponían, sino también su fuerte espiritualidad marcial, ya que el elemento religioso era consustancial al político y era una de las facetas más importantes de esta civilización. El día de hoy analizaremos algunos aspectos más o menos olvidados del poderío romano pero que no debemos pasar por alto. La religión romana como la de otros pueblos del mundo antiguo abarcó todos los aspectos de la vida, entre ellos la guerra. El patrono de los romanos era a la vez su dios de la guerra, Marte, o en latín Mars. Un dios proveniente de otro más antiguo, el itálico llamado mármor en lengua osca, que con el tiempo adoptó los rasgos del Ares de los griegos. Vale decir que esta asimilación ya se venía dando en el caso de los etruscos con su dios Larán. El proceso de asimilación cultural ya había iniciado siglos atrás entre los diferentes pueblos itálicos y los colonos griegos. Estos dieron a los romanos, y hemos de suponer a otros pueblos de Italia, una mitología y una iconografía. Todos los elementos poéticos y formales para enriquecer y componer su cosmovisión. Los romanos en un principio carecían de grandes mitos. Poco a poco fueron incorporando y adoptando toda la épica griega y dándole su propio carácter nacional. Algo que también se ve en el arte etrusco, donde por ejemplo vemos mitos griegos con personajes griegos, pero con nombres y características etruscas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el dios Ares, el dios de la guerra. A esta deidad los griegos prácticamente no rindieron culto, por encarnar todos los aspectos brutales, sanguinarios e indeseables de la guerra. Pero los romanos sí lo adoraron. Marte no solo era un dios bélico, sino también agricultor, un protector del pueblo romano y de sus tierras. A pesar de la aportación griega, también hubo dioses que no adquirieron mito. Tal es el caso, por ejemplo, de Belona. Según Barrón, Belona tiene su nombre a partir de Bellum, que significa guerra en latín. Esta es una diosa de posible origen etrusco o sabino que se asoció tardíamente a Enio, la personificación griega del horror. Pero para los romanos era una fuente de inspiración y ardor bélico como veremos más adelante. El fenómeno bélico en la antigüedad, y en Roma sobre todo, no era algo accidental, sino un hecho natural y por tanto cíclico, al igual que ocurría con las actividades agrícolas, la fertilidad y otros aspectos. La guerra también tenía una ritualidad importante. La declaración de guerra en Roma comenzaba con un ritual realizado por los fetiales, un colegium de 20 sacerdotes que eran reclutados entre patricios y plebeyos, y como casi todos los colegium, instituidos por Numa Pompilio, el segundo rey de Roma. Ellos eran los responsables del mantenimiento de la paz y del estallido de la guerra, pero esta guerra debía ser justa y piadosa. Sin la intervención de estos sacerdotes, ningún tratado era considerado válido, pues ellos eran garantes de la ética militar romana. En palabras de Plutarco, en su vida de Numa, los fetiales eran una especie de celadores de la paz, y que, a mi juicio, decía Plutarco, precisamente recibieron el nombre de su actividad. Ponían fin a las desaveniencias mediante la palabra, impidiendo que se iniciara una campaña antes de agotar toda esperanza de justicia. Muchas veces, iban ellos en persona hacia los agresores e intentaban convencerlos para que se reconciliaran. En caso de que estuvieran obrando injustamente, les declaraban de este modo la guerra. Barrón, en la lengua latina, libro quinto, también habla de estos sacerdotes. Los fetiales, dice, porque se encargaban de la lealtad, fides, pública entre los pueblos, pues, por la mediación de estos, se hacía que se iniciase como justa una guerra, y que después ésta se diese por acabada, de manera que quedase fijada con un tratado, la promesa, fides, de paz. De estos, eran enviados antes que se iniciase quienes aclamasen las cosas, y por mediación de estos, aún ahora se hace un tratado llamado Fuedus. El ritual de guerra, según la tradición de Tito Livio, fue fijado por Anco Marcio, el tercer rey de Roma. Lo describe así en primer libro de la historia de Roma desde su fundación. Quiso él, el rey, fijar las prácticas religiosas de la guerra, para que las guerras no solo se desarrollasen, sino que también se declarasen de acuerdo con algún rito. Para ello importó del antiguo pueblo de los ecuícolas, la normativa a la que se atienen aún los fetiales cuando se presenta una reclamación. Cuando el legado llega a la frontera del país al que se presenta una reclamación, se cubre la cabeza con el philun, es decir, un velo de lana, y dice, Escucha, Júpiter, escuchad, fronteras de, nombre al pueblo que pertenecen, que escuche el derecho sagrado. Yo soy el representante oficial del pueblo romano. Traigo una misión ajustada al derecho humano y sagrado que se dé fe a mis palabras. A continuación, expone las reclamaciones, pone luego a Júpiter por testigo, y dice, Si yo reclamo en contra del derecho humano y sagrado que estos hombres y esas cosas se me entreguen como propiedad del pueblo romano, no permitas que jamás vuelva yo a mi patria. Recita esta fórmula cuando cruza la frontera al primer hombre que se encuentra al entrar a la puerta de la población, cuando está dentro del foro, y si no le son entregados lo que reclaman en el transcurso de treinta y tres días, pues esa es la cifra consagrada, declara la guerra con estas palabras. Escucha, Júpiter, y tú, Jano Quirino, y todos los dioses del cielo, y vosotros, dioses de la tierra, y vosotros, dioses de los infiernos. Escucha, yo os pongo por testigos de que el tal pueblo, nombre del que sea, es injusto y no satisface lo que es de derecho. Pero sobre esto consultaremos a los ancianos en mi patria a ver de qué modo vamos a hacer valer nuestro derecho. Vuelve entonces a Roma el emisario a demandar consejo sin dilación. Luego, ante las autoridades, el sacerdote proclama, Mi parecer es que hay que ir por ello con una guerra justa y pura, tal es mi decisión y propuesta. Después se consultaba a los demás por orden, y cuando la mayoría de los presentes era del mismo parecer, la guerra quedaba acordada. Ordinariamente, el fetial llevaba hasta la frontera enemiga una jabalina de hierro, con la punta endurecida al fuego en presencia de al menos tres adultos, decía. Dado que, nombre del pueblo, hicieron o cometieron delito contra el pueblo romano de los cuirites, dado que el pueblo romano de los cuirites decidió que hubiera guerra con los nombre del pueblo, o que el senado del pueblo romano de los cuirites dio su parecer, acuerdo y decisión de que se hiciese la guerra a los nombre del pueblo, por este motivo yo, al igual que el pueblo romano, declaro y hago la guerra al nombre del pueblo enemigo y a los ciudadanos del nombre del pueblo enemigo. Plutarco, en su obra Cuestiones Romanas de las Moralias, indica que el que dirigía a los fetiales era el pater Petratus, uno que era padre mientras aún conservaba a su propio padre con vida. Petratus podía derivar de la palabra patratón, que quiere significar algo así como completamente acabado y realizado. En la idea de que es más perfecto que otros, aquel a quien le ha correspondido ser padre cuando aún él tiene padre. El filósofo de Queronea expone otro posible significado en Homero, pues según este, el que preside los tratados de paz y juramento, según dice, debe mirar a la vez adelante y atrás. Sería especialmente un tipo de persona así, quien tuviera un hijo en cuyo favor deliberara y un padre con quien deliberar. Al principio esta ceremonia se hacía de esta manera, mientras Roma estuvo expandiéndose por Italia, pero cuando las guerras se extendieron a otros lugares más lejanos del Mediterráneo, la ceremonia se empezó a realizar dentro de la misma Roma en el campo de Marte o en el templo de Belona. Asimismo también se abrían las puertas del templo de Hano, el dios que preside el inicio y el cierre de todo. Hano es otro dios romano que no tiene equivalente con ningún dios griego, pero que en la poesía de Ovidio, concretamente en su metamorfosis, se asoció al caos primordial. En los fastos de Ovidio, en el libro 1, Hano, el mismo dios, nos explica diciendo, Mi puerta entera se abre de par en par con el cerrojo descorrido, para que las gentes tengan patente sin ningún género de duda su marcha a la guerra. Durante la paz, echo las contrapuertas para que no pueda escapar por ningún sitio. El triunfo romano y la ovación Tras una victoria militar contra los enemigos de Roma, los generales tenían derecho a celebrar un triunfo. Este era el más alto honor al que podía aspirar un general romano. Su origen, según la tradición, estaba en el primer rey, Rómulo. Pero a diferencia de sus predecesores, este primer triunfo fue realizado a pie, en lugar de hacerlo en un carro tirado por caballos. Según Plutarco, Lucio Tarquinio Prisco, el etrusco, sería el que daría toda su magnificencia a los triunfos. Según otros, el primero que celebró triunfo sobre carro fue Públicola. Estrabón dice que los ornamentos triunfales y todos los elementos del poder, las insignias de los cónsules, los emblemas de los magistrados, los fases, hachas, trompetas, ceremonias religiosas, el arte adivinatorio y la música, que los romanos usan en los actos públicos, fue llevado allí desde Etruria por Tarquinio Prisco. Por otro lado, en el libro séptimo de la historia natural, Plinio el Viejo, atribuye los triunfos a celebraciones míticas realizadas por Baco, el padre Liber o Hércules. El día del triunfo, el general lucía una corona de laurel y la toga picta triunfal de color púrpura sólido, y decoraba con imágenes en hilo de oro y botas rojas. Los expertos creen que esta es una representación de una toga picta etrusca. Se encuentra en la tumba François de Bulci. Además de este atuendo, su cara era pintada de rojo y se trasladaba en un carro tirado por cuatro caballos por las calles de Roma en procesión desarmada con parte de su ejército, el botín y los cautivos. Luego llegaba al monte de Capitolino y en el templo de Júpiter Óptimo Máximo, realizaba un sacrificio de bueyes blancos. Este día no estaba contemplado en el calendario romano, así pues los generales podían celebrarlos cuando estimaran conveniente. El de Públicula, por ejemplo, coincidió con la calenda de marzo, mientras que los de Pompeyo coincidieron con su cumpleaños. Además de esta celebración procesional también se realizaban banquetes y en algunas ocasiones juegos de gladiadores y carreras de carros. A medida que Roma se expandió, los triunfos se volvieron cada vez más despampanantes y exóticos, tanto por las etnias cautivas, las riquezas y también los animales de tierras lejanas. Existía también un triunfo menor llamado ovación. Era cuando un general entraba sin sus tropas, con una toga de magistrado y una corona de mirto de Venus. Esta ovación era concedida a los generales cuando derrotaban a un enemigo considerado inferior, como por ejemplo la ovación de Marco Licinio Crasso cuando sofocó la revuelta de Espartaco. Los triunfos eran tan importantes que hasta tenemos una cronología de la cual ya hemos hablado antes, llamada Fasti Triunfales o Acta Triunfalia, tablas de piedra del foro romano que fueron hechas en el año 12 a.C. durante el gobierno de Augusto que se encuentran actualmente en los museos capitolinos de Roma e incluye más de 200 triunfos comenzando con los de Rómulo del año 753 a.C. y terminando con el de Lucio Cornelio Balbus del 19 a.C. Esta suele ser una de las mejores fuentes a la hora de establecer cronologías y contrastar las fuentes escritas por autores antiguos. Y cuyo aporte me ha servido para comprar nuevos libros para futuros contenidos. Recuerden que si quieren ver más historia contada con este estilo, por aquí aparecerán listas y videos recomendados. Que los dioses estén con todos ustedes y que Júpiter Optimomáximo les de su luz. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!